Tanto ha envenenado Estados Unidos a sus aliados europeos que los delirios contra Rusia se han vuelto una constante. Ahora Alemania asegura que espera un ataque de Rusia para 2025. Sobre esto, cabe preguntar si serán ellos quienes provoquen esta situación o es un holograma de sus miedos. Se ha hecho público un informe en el que se acusa al Kremlin de querer ejecutar acciones armadas contra los miembros de la organización atlántica. Como si tuvieran una bola de cristal, señalan que la situación se llevará a cabo en un año. Pareciera que estuvieran creando un escenario para justificar más acciones contra Rusia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un contexto de creciente tensión, un supuesto documento clasificado ha revelado preocupaciones en el gobierno alemán sobre un posible ataque de Rusia contra su país y otros miembros de la organización atlántica en 2025. Este escenario hipotético, descrito como la defensa de la Alianza 2025, plantea desafíos significativos para la seguridad europea. El informe sugiere que Rusia en febrero de 2024 podría movilizar a 200.000 soldados adicionales y lanzar una ofensiva en Ucrania, aprovechando el presunto apoyo vacilante de Occidente hacia Kiev. Argumento que le da muy bien a Zelensky, quien anda por los rincones, mendigando mucho más dinero para mantener vigente el conflicto. Por lo que una alerta de amenaza podría reavivar el apoyo económico de sus aliados. Según el misterioso documento, la escalada de tensiones se intensificará en julio, cuando Rusia se movilice abiertamente contra Occidente, desencadenando una crisis global con ciberataques y estrategias de ataques híbridos. Las presiones alemanas señalan posibles enfrentamientos a partir de septiembre, cuando Rusia realizaría ejercicios conjuntos con Bielorrusia, acumulando tropas en las fronteras con Polonia y Lituania. Para octubre se menciona el traslado de tropas y misiles de medio alcance a Kaliningrado, junto con la propagación de la mentira propagandística de un inminente ataque del organismo defensivo. Aquí hacemos una pausa y nos preguntamos, ¿es Rusia quien ha rodeado a la OTAN o viceversa? Parece que estuvieran contando la historia con los actores invertidos y culpan a Rusia de un plan que realmente podría ejecutar en este momento, pues es una realidad que las fuerzas militares rusas están librando una batalla prácticamente con los miembros de la organización atlántica, pues son sus armas las que se usan para atacar territorio ruso. El documento también sugiere que el Kremlin podría tener como objetivo secreto la conquista del corredor de Suwalki. Es un área estratégica entre Polonia y Lituania, que en este momento no es prioridad para Rusia. En un escenario tenso, el gobierno alemán ya contempla la posibilidad de que la organización atlántica despliegue 300.000 soldados en sus fronteras orientales para disuadir la supuesta agresión rusa. Pareciera que se han sacado la excusa de debajo de la manga para seguir provocando al oso siberiano. Sin embargo, la reacción del organismo defensivo se espera después de las elecciones presidenciales estadounidenses el 5 de noviembre, lo que plantea incertidumbres significativas, especialmente ante la posible reelección de Donald Trump, quien es un escéptico de mantener vigente el bloque atlántico. A pesar de la gravedad del documento filtrado, un portavoz del Ministerio de Defensa alemán enfatizó la preocupación al interpretar dicha información, por lo que aseguró lo siguiente. Considerar diferentes escenarios, incluso los extremadamente improbables, es parte del quehacer militar diario, especialmente en el entrenamiento. La filtración de los supuestos planes rusos se suman con la advertencia del ministro sueco de Defensa Civil Karl-Oskar Böcklin, quien alertó a los ciudadanos sobre la posibilidad inminente de enfrentarse a la perspectiva de un conflicto a gran escala. Aunque Suecia no es actualmente miembro de la organización atlántica, su proceso de adhesión iniciado después del inicio del conflicto en Ucrania de 2022 está en espera de la aprobación del Parlamento turco y del gobierno de Hungría. Estas revelaciones intensifican la ansiedad en Europa con la posibilidad de un aumento en la presencia militar en la región y la incertidumbre sobre la postura futura de los países del Atlántico Norte. Mientras tanto, la atención se centra en las elecciones estadounidenses, que podría tener repercusiones significativas en el enfoque estratégico de la alianza ante el poder de Rusia, a sabiendas que si Trump vuelve a la presidencia, se acaba el conflicto. Ante este panorama, se intensifica la preocupación por la estabilidad en la región, planteando interrogantes sobre la capacidad de Occidente para hacer frente a una posible amenaza externa. La diplomacia y la cooperación internacional se convierten en elementos cruciales para evitar una escalada hacia un conflicto de mayores proporciones. Pero ante estas acusaciones de Alemania, el gobierno ruso no dudó en dar una respuesta contundente. La portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, se ha burlado del artículo y ha comparado la fiabilidad de esta predicción con la de un horóscopo. En concreto, la portavoz rusa ha expresado lo siguiente. Leí el plan secreto alemán filtrado en el canal informativo Bild. Es como un poderoso horóscopo del año pasado para Pisces. Con esto dejó en ridículo al gobierno alemán quien ya estaba llamando a los países europeos a estar alerta. Desde el Kremlin también se ha dicho que estas revelaciones se han dado para desviar la atención del fracaso de Zelensky en Davos, donde el mandatario ucraniano se cansó de decirle a sus aliados que le tienen miedo a Rusia. Igualmente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, catalogó de fracaso las exigencias de Ucrania en Davos y expresó lo siguiente. En esencia, esto es hablar por hablar. Este es un proceso que no está ni puede estar dirigido a lograr un resultado específico por una razón obvia y simple. No participamos allí. Rusia mantiene su posición abierta a las negociaciones, a diferencia de Ucrania, país que introdujo una prohibición a nivel legislativo para intercambios. Pero si la organización atlántica estuviera planeando seguir cercando a Rusia, el Kremlin responderá con fuerza. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande Voz de 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 la Patria Grande